¡Hola, hola! Yo soy Lessi y bienvenidos sean una vez más a mi canal. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas para que formes parte de esta familia. La aventura de hoy, amigos y amigas, es... ¡En la boca! La boca debe su nombre precisamente a que es en esta zona donde están las bocas del riachuelo. En donde desembocan al río de la Plata. Esta flor que vemos aquí atrás se llama la flor de la vida. Y es una instalación que creó el Museo Benito Quinquela Martín. Bueno, lo que más o menos entiendo es que en este lugar no había vida, digamos, de animales, ¿no? Tampoco había plantas ni nada por el estilo. Entonces, como que para reavivar eso, ellos hicieron esta instalación donde pusieron algunas plantitas. Y, bueno, a raíz de eso vienen ya más animales, más garzas, hay patos y también por allá hay unas tortuguitas. Todo este caminito, que este es el caminito de la boca, hay un montón de artistas de diferente índole. Pintores, artesanos y también los artistas que bailan, ¿no? Tango. Y ellos están ahí listos para sacarse una foto y, bueno, que tú obviamente le aportes. Así que si ustedes se quieren sacar una foto con un artista de tango, una buenísima foto acá, saben que es con dinerín. Un dato curioso de este barrio tan colorido es el porqué de sus colores tan variados. Y es que antes cuando llegaban los barcos al puerto, la gente que vivía acá en esos tiempos no tenía mucho poder adquisitivo. Entonces, se acercaba a los barcos y les pedía que les regale lo que les sobraba de pintura. Entonces, con un poco de pintura que sobraba, pintaban una puerta. Con el otro poco de pintura, pintaban las paredes. Otro dato importante es que la mayoría de la infraestructura que está construida en este barrio es de metal, de calaminas. Y es por la misma razón, porque era material que les sobraba a los barcos y material que iban sacando de otros lados y así iban construyendo sus viviendas. Ahora nos encontramos en La Bombonera. El estadio se llama, pero es más popularmente conocido como La Bombonera. Su nombre, La Bombonera, es debido a que el arquitecto que construyó esto cuando estaba trabajando en el diseño, una de sus amigas, por su cumpleaños, les regaló una caja de bombones, la cual este arquitecto empezó a llevar a todas sus reuniones porque daba la casualidad de que la forma de esta caja de bombones era igualita a el estadio. Entonces, de ahí nace el nombre La Bombonera, que incluso en el día de su inauguración mencionaron el nombre de La Bombonera. Este es uno de los estadios más emblemáticos del mundo. Este es el estadio donde entrena y parte del club Boca Juniors. Ahora vamos a comer el tradicional choripán en el barrio La Bombonera. Hemos pedido este choripán porque aquí hemos visto un montón de choripán y también parrilla. Y este choripán, delicioso, viene con un vino pateo. Interesante, como interesante. Vamos a probarlo. Súper dulce. Está súper rico. Pero me gustaría frío porque está haciendo calor hoy. Excelente. Se me hace que esto se me va a subir rápido y es poquísimo. Ya no puede caminar. ¿Por qué le falta? Una patita paranda. El precio de este choripán es de $900 pesos argentinos y el combo con el vinito más es de $1,300 pesos argentinos. Ahí podemos ver, está Diego Armando Maradona, el crack del fútbol. Ella es Eva Perón y esa persona no sé quién es. Y si tú al igual que yo te estás preguntando quién es Eva Perón, pues en 1947 gobernaba un presidente que apellidaba Perón en Argentina. Y su primera dama es Eva de Perón. Entre todas las cosas, lo más importante que hizo Eva Perón y a destacar es que hizo posible que la mujer argentina pudiera emitir el voto. Amor, ¿te acuerdas que hemos visto en todas partes el nombre de Benito Quinquela a lo largo de nuestro recorrido en La Boca? ¿Sabes quién es? Pues déjame informarte. Benito Quinquela es uno de los pintores más populares de la Argentina que ha nacido en La Boca. O bueno, vivía en La Boca, en este barrio. Y este es uno de los pintores más populares, pero pintor de puertos. Te veo yo, chao, Boca.